cómo están mis amigos en estos momentos quiero presentarles en Coco Drive lo que nos presenta para la parte electrónica análoga antes de continuar no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita comentar compartir estos vídeos y si pueden dar las gracias con unas moneditas que esto me ayuda mucho para seguir haciendo este trabajo también tienen la opción de formar parte ser miembros de este canal con una pequeña contribución mensual es importante para que yo pueda tener el entusiasmo de seguir haciendo estos vídeos la parte análoga que trae este simulador corresponde obviamente a la parte de resistencias, condensadores y bobinas inclusive aquí incluye un transformador lástima que no venga con TAP central sería muy interesante no lo trae sin embargo hay una manera de armarlo ya en nuestro vídeo estaré explicando esto también tiene lo que hace referencia a transistores tienen transistores diodos diodos celer y activistas aquí nos hace falta el triax que también es muy importante para el funcionamiento de muchos circuitos pero bueno es una versión gratuita es una versión que no cuesta nada y es muy interesante para aprendernos también tenemos componentes especiales como sensores este es un sensor de nivel este es un servidor un sensor de luz este es otra una resistencia dependiente de luz y este es un transistor dependiente de luz y aquí está el ocupador la resistencia variable el procedimiento de luz y aquí está la resistencia que varía con la luz todos estos elementos son muy interesantes podemos mirarlos funcionar por ejemplo este que está aquí que es una resistencia que varía con la luz a mayor luz menor resistencia y uno puede definir su valor aquí la tenemos de humicomio pero puedo cambiarle su valor aquí también tenemos obviamente esta resistencia pero es una resistencia que no tiene la posibilidad de cambiarle la cantidad de luz lo mismo que este transistor cuando el transistor tiene la manera de cambiar la luz él me va a permitir un paso de corriente dependiendo de la cantidad la cantidad de luz y aquí la puedo yo definir muy interesante el octocoplador muy importante para muchos circuitos aquí lo tenemos estaría haciendo circuitos con octocopladores bueno la resistencia variable es simplemente una resistencia que varía no tiene los tres terminales es como reóstato solamente la resistencia varía de cero a la posición máxima y el potenciómetro que ya viene con los tres terminales muy interesante también tiene esta parte de fusible yo puedo colocar el fusible en circuitos para ponerle protección toda esta es la parte de electrónica análoga aquí tenemos entonces también los componentes especiales la resistencia de los condensadores de los transistores y también en la parte análoga tendríamos lo que es el parlante y el bus además de una fuente un generador de señal para poder introducir una señal variable en el sitio que estamos trabajando todo esto tiene que ver con la electrónica análoga todo esto tiene que ver con la electrónica análoga también en un momento determinado podríamos poner las lámparas yo quiero poner una lámpara esto sería electrónica análoga aquí tengo una lámpara de filamento lo led bueno y esto ya es la parte de electrónica digital digital entonces tendríamos con todos estos componentes la posibilidad de desarrollar los circuitos análogos ah bueno también debo anotar que tenemos la opción de poner un osciloscopio aquí tengo la punta del osciloscopio que la puedo colocar cualquier componente y tengo obviamente la gráfica del osciloscopio que me va dando la señal que entrega esa punta y puedo colocar múltiples puntas es una gran ventaja porque aquí si yo saco otra punta pues la tengo aquí inclusive mire me sale de otro color y si luego saco otra punta más me saldría de otro color aquí ya tendría tres canales si saco otra punta más ya no me da más opción ya tengo la opción de poner tres canales para mirar tres señales simultáneos muy interesante esta parte de la electrónica análoga estaré desarrollando múltiples circuitos utilizando cada uno de estos componentes para poder tener una visión bien interesante de lo que podemos y no podemos hacer con este simulador bueno hasta aquí va este primer video de la electrónica análoga no se les olvide suscribirse dale like activar la campanita hacer comentarios compartir y si pueden dejar la monedita sería muy interesante para que que Dios siga haciendo más videos de ellos muchas gracias hasta luego